La decisión está tomada, la decisión está tomada. Si hay fracaso ante Panamá, se activa en la selección mexicana el plan B, se activa el plan B. Hay dos candidatos que se los va a decir en este preciso momento. Jaime Lozano es uno, el Jimmy Lozano es uno y Miguel El Pío Herrera es el otro. Jaime Lozano y Miguel El Pío Herrera quieren un técnico mexicano, quieren una apuesta. Que haya dirigido una selección nacional, uno dirigió la selección olímpica, el otro dirigió la selección nacional en el 2014. Aquí lo interesante es que cada uno trae un regreso importante a la selección. Un regreso diferente porque el que trae el Jimmy Lozano no es el mismo que quiere regresar Miguel Herrera. Eso y todo lo que implica esta decisión y el plan B de la Federación Mexicana de Fútbol con la selección mexicana lo platicamos a continuación en este Perro Fútbol. Javier, no me cansaré de repetirlos, es muy importante que nos apoyen, que se vengan, que se activen en los comentarios y que se suscriban por favor los que no lo han hecho. Aquí abajito lo encuentran a un clic, lo encuentran a un clic, activen la campanita ya que están ahí, denle pulgar arriba y compártanlo en este video para hacer de esta la comunidad de fútbol mexicano más, más informada. Comenzamos con el video. Así es, Jauriel Agua le está subiendo al Tata Martino y es que se activaron las alarmas con ese fuera Tata que se escuchó porque eran 2.000 invitados, 2.000 personas controladas en el Estadio Azteca que no impidió que se le voltearan al Tata Martino. No gustó nada esto. En la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, Gerardo Torrado y por eso activan el plan B. En caso de que México no le pueda ganar a Panamá y en caso quizás de que México empate con Panamá. Tendría que verse muy a detalle si ese empate fue con un desarrollo interesante de juego, si fue fortuito ese empate o cómo se dio el contexto de ese partido. Pero bueno, el partido contra Panamá es clave para el Tata Martino, pero nosotros aquí venimos a hablar del plan B. Para muchos, Jaime Lozano, el técnico de la selección olímpica, lleva mano en este plan. David Medrano lo reveló hace apenas unos días que Jaime Lozano era el elegido para sustituir al Tata Martino en caso de que el desastre ocurra en el Estadio Azteca. Jaime Lozano, como ustedes saben, conoce a la perfección a los jugadores de menos de 24 años de la selección mexicana e incluso a otros jugadores, a Henry Martín, a Luz Romo, a Guillermo Ochoa. Entonces conoce una base importante de esta selección. Pero bueno, sabría qué hacer con los Diego Lainez, con los Alexis Vega, con los Uriel Antuna. Ahora incluso podría verse si puede rescatar a Sebastián Córdoba. Es un tipo que gusta en la Federación Mexicana de Fútbol porque es un tipo que comparte muchas características que tiene el Tata Martino. Es un tipo serio, es un tipo hasta introvertido, es un tipo que no la va a hacer de tos. Es un tipo que no la va a hacer de tos. Es un tipo que va a catar. Es un tipo trabajador, eso sí. Es un tipo que se lleva bien con el grupo. Es un tipo que es muy tranquilo para los intereses de la selección. Es una apuesta segura. Además, es una apuesta barata. Pero, pero, si verdaderamente se complicara el octagonal, eso de barato no le importaría a la Federación Mexicana de Fútbol. Eso sí, Jaime Lozano tiene un sistema de fuego muy diferente al del Tata Martino. Jaime Lozano tiene un planteamiento más interesante que el del Tata Martino y se los voy a platicar. Más bien, se los voy a comentar en sus propias declaraciones. Chéquense esto. Jaime Lozano dejaba entrever cómo son las diferencias entre el sistema del Tata Martino y el de él. Dice que al Tata Martino le gusta correr más riesgos, que le gusta llegar con más gente y que a diferencia a él le gusta más protegerse, privilegiar el orden defensivo y ofensivo. Así es, Jaime Lozano está diciendo que sería más cuidadoso, que privilegiaría más la construcción de la jugada, que no sería tan impestivo en las llegadas. En grande rasgo, el estilo de Jaime Lozano es más orientado al control del balón que al contragolpe, como le gusta al Tata Martino. Un detalle muy importante, ojo con esto, Jauría, ojo con esto. Un detalle muy importante que sé que les va a gustar es que Jaime Lozano llamaría sí o sí a uno de los vetados. Apréndanse este nombre, Jaime Lozano. Sí tendría en su agenda a un crack vetado. Para mí, el crack que sí está vetado. No es Javier Hernández, es Carlos Vela. Jaime Lozano querría contactar nuevamente a Carlos Vela para que regresara a la selección. Así que sería una noticia muy importante. De cara a la octagonal y de cara a lo que queda en este año futbolístico, que por supuesto cierra con lo más importante, que es el Mundial. Ahí es una diferencia importante. Miguel Herrera, sí se acuerdan, en el 2014 no pudo convencer a Carlos Vela de que fuera ese Mundial después de que había salido tan mal parado con la anterior Federación Mexicana de Fútbol. Así que hay un detalle muy importante aquí. Jaime Lozano sí llevaría a Carlos Vela. Jaime Lozano sí llevaría a Carlos Vela. Y Miguel Herrera seguramente no sería capaz de llevar a Carlos Vela. Aunque Miguel Herrera logró convencer tiempo después, ya pospundial, a Carlos Vela para que iniciara un trayecto en Amistosos, no sabemos si sería capaz de convencer a Carlos Vela. Lo que sí, ustedes saben cómo juega el Piojo, ustedes saben la personalidad del Piojo. Lo que sí, esta sería muy importante. Porque a diferencia de Jaime Lozano, Miguel Herrera sí estaría convocando a Javier El Chicharito Hernández. Es un perfil de jugador que le gusta. Es un perfil vocal, como lo es el Piojo Herrera, que habla mucho, que dice mucho, que tiene mucho liderazgo. Y esos jugadores le gustarían al Piojo Herrera. Así que sí, Jaurea, no lo duden, si Miguel Herrera es el técnico de la selección, él sí palomearía a Javier Hernández. Ahí sí no creo que conociendo a Jaime Lozano, que es de un perfil mucho más introvertido, palomearía a Javier Hernández. Y ahí sí tenemos una interesante comparación. Jaime Lozano se la jugaría más con un Carlos Vela como refuerzo para esta selección, como aliciente para esta selección. Y Miguel Herrera se la jugaría más con un Javier El Chicharito Hernández, como principal bomba para esta selección. Ahora sí, Jaurea, esta es buena pregunta. ¿Qué van con el combo? Miguel Herrera, Javier Hernández o Jaime Lozano y Carlos Vela. Yo lo tengo claro, me voy un poquito más por la derecha. A mí, Carlos Vela se me parece un absoluto crack, aunque no me molestaría ver de regreso a los dos juntos. Carlos Vela y Javier Hernández, pero no suena tan probable. Carlos Vela, Jaime Lozano contra Miguel Herrera, Javier El Chicharito Hernández. Pero bueno, Jaurea, no hemos hablado de qué les gusta de Miguel Herrera en la Federación Mexicana. Les gusta, por supuesto, que ha estado en una situación similar. Llegó a rescatar el barco en el 2014, jugó el repechaje contra Nueva Zelanda y le fue bastante bien. Además de que es abierto en sus intenciones, él quiere volver a dirigir la selección. Les gusta que tengan la experiencia de haber dirigido una Copa del Mundo, que en momentos llegó a jugar bastante bien esa selección. Y eso les gusta mucho del Piojo Herrera. Sería como un impacto inmediato, sería como una apuesta más segura que la de Jaime Lozano, aunque la de Jaime Lozano puede ser más interesante. Lo curioso, y se los dejo a su consideración. Aquí hay un dato importante, Jaurea. Quiero que me digan ustedes cómo lo juzgan. Miguel Herrera lleva una carrera de director técnico de 19 años. 19 años es un montón de carrera. Es un montonal de carrera. Ha dirigido 17 en la Liga MX. Son casi como 34 torneos. Pónganle 33 porque uno se canceló y solo ha logrado dos títulos. No contamos dos años porque estuvo en la selección mexicana, pero en esos 33 torneos que ha dirigido, solamente dos títulos. ¿Les parece que tiene las credenciales? Para tener una segunda oportunidad con la selección a favor de Miguel Herrera. Eso sí, Miguel Herrera prácticamente nunca ha faltado a la Liguilla. Prácticamente nunca ha faltado a la Liguilla. Y prácticamente en los últimos torneos nunca ha faltado, al menos a las semifinales. Eso sí, es un técnico sumamente constante. Es un técnico que no suele tener fracasos, salvo a sus inicios con el Veracruz. Pero Miguel Herrera es muy constante, muy constante. Da resultados rápidos. Y eso le gusta a John de Luisa. Ahora será cosa de que ustedes le elijan porque a Miguel Herrera le gustan los Carlos Alcedo, los Javier Chicharito Hernández. Le gusta ese perfil de jugadores. Este fue todo el video, Jauría. Los quiero escuchar. Los quiero leer más bien en los comentarios. Los quiero que nos activemos en el debate de este tema. Como ven, Miguel Herrera contra Jaime Lozano. ¿Cuál bomba les gusta más? ¿El regreso de Javier Hernández con Miguel Herrera o el regreso de Carlos Vela con Jaime Lozano? Los dejo. Por favor, actívense en los comentarios. Campanita, pulgar arriba y suscribirse. Porque esto fue Perro Fútbol.